Una casa sencilla de una sola planta y ubicada en un barrio popular de la zona industrial de la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, fue la pantalla para que una célula criminal mexicana construyera en su interior un túnel para el tránsito de drogas hacia San Diego, California. El túnel, revelado apenas esta semana por autoridades estadounidenses, se construyó a 18 metros de profundidad dentro de la casa, que era habitada solo por un perro guardián. La sencilla vivienda está ubicada a solo 800 metros del puerto fronterizo de Otay y a 300 metros del muro que hace un par de años fuera reforzado por el expresidente estadounidense Donald Trump para inhibir el tránsito de migrantes hacia su territorio. Según algunos vecinos, frente al domicilio suelen formarse una serie de camiones de carga revisados por agentes de la aduana mexicana antes de ingresar a Estados Unidos, y sobre la misma calle, cada tercer día se instala un mercado que aglomera una gran cantidad de personas que nunca se percataron sobre lo ocurrido. El fiscal federal en San Diego, Randy Grossman, informó que el túnel medía cerca de 532 metros de largo y 1.2 metros de diámetro, y se extiende a través de la frontera a 19 metros de profundidad. Además, informó de seis detenidos, cuatro de ellos se enfrentarán cargos de conspiración para traficar 793 kilogramos de cocaína y los otros dos de conspiración para el tráfico de 74 kilos de metanfetaminas y 1.6 kilos de heroína.